Hola amigos que tal están, aquí estamos con un nuevo video y estamos de vuelta con más de Rocket League Y bueno, bueno, bueno que el día de hoy tengo algo nuevo para mostrarles Pues los que tienen el juego y han estado jugando en estos días se han enterado que han incluido un nuevo DLC Donde viene un auto y también una nueva pista Y bueno pues yo he comprado ese nuevo auto Aparte de eso que... que bueno que... si ustedes escuchan eso Si ustedes escuchan eso es el control, el control ahora suena Y bueno, creo que este es el nuevo auto que ha salido, el Dominos Y bueno, lo he comprado, creo que estaba por 3 dólares o algo así Que el control hace bastante ruido Muy bien, a ver que más nos han incluido junto con el DLC que he comprado También han incluido al parecer nuevos stickers Le vamos a colocar la chatarra, esta Ahí está amigos, le colocamos desde la chatarra Por este lado le cambiamos los colores a nuestro auto Para que se note un poco más lo que serían las calcomanías Lo vamos a poner bien oscuro, ahí está Y este verde lo ponemos rojo Si, lo ponemos rojo, ahí está amigos La calcomanía es que sean rojas Bueno, ok, ahí si estamos girando el auto Y bueno, no sé si han incluido llantas La verdad no estoy muy enterado de que incluyen el de... o este Servergate Sería pues las nuevas llantas según parece y las spiners Estas, ¿no? ¿Son nuevas o pues están desbloqueadas? No, vamos a colocar las servergare Ahí está amigos Ahora vamos con el turbo Tal vez este nitroso sea nuevo No sé Este plasma también lo tengo nuevo Bueno, es que hay unos que no los he utilizado Y este recalentamiento se ve bastante bien Este sí es nuevo Recalentamiento Y en cuanto a sombreros Vamos a mirar que hay nuevo por aquí Que no, que no hay Que sombreros sí No han incluido nada nuevo Le vamos a dejar el casco de bomberos Ahí está Que no lo hemos utilizado Y bueno, para finalizar Bandera de países Comunidades La comunidad puede crear banderas Oh, muy bien Hay banderas creadas por la comunidad Pero que no amigos Que nosotros nos vamos con la de Phoenix Rage Bueno, que hay varias nuevas Hay varias nuevas Nos vamos con esta Con la de Phoenix Rage Aunque también está el Jolly Roger Que es como la bandera Sí, nos vamos con la bandera pirata Ahí está amigos Y bueno, con esto Hemos seleccionado lo que sería El nuevo vehículo Ya lo probaremos a ver que tal va Y hay un nuevo mapa Espero encontrar una partida Donde podamos jugar en ese nuevo mapa A ver que tal va Estoy ya en nivel ¿Qué? Plateado O sea, aquí me voy a enfrentar Contra rivales duros, duros Oh, muy bien amigos Hemos encontrado un partido Y bueno, que esto no va a estar fácil Porque somos todos del mismo nivel Y aparte de eso Que bueno, esperaba yo Que me tocara en el nuevo mapa Pero que aún no juego Me he jugado como 5 partidos Y aún no me toca en el nuevo mapa Y estoy seguro que después de este Sí me va a tocar Así que vamos a intentar ganar este Y luego nos vamos para el nuevo mapa Ahí vamos Salimos Rechaza con toda la defensa Este es el nuevo auto La verdad que no noto diferencia Tal vez que es un poco más largo Y tal vez sea un poco más complicado Girar hacia adelante O sea, cuando uno asalta aún así ¡Chun! Dar la vuelta completa Es un poco más complicado Pero yo creo que con el tiempo Uno se va acostumbrando, ¿no? A ver A ver, hacia adelante equipo Excelente Va el gol de Sergio Gameplay Tómala Le damos otra vez Ahí está Que no cae ¡Qué gol! ¡Qué gol de Sergio Gameplay, amigos! Gracias, gracias compañeros Como siempre ahí en los goles Tómala con el sombrero ¡Ah! Ahí está Y... ¡Ah! Que la han metido autogol y todo Pero me lo han valido a mí Muy bien 4 con 26 Y empezamos con buen pie Con buen gol y todo Defensa Que no Que yo me voy al ataque, compañero ¡Defensa! ¡Eh! ¿Pero qué me estás contando? Este Ligmi Dijo Me quedo de defensa Y toma Gol O sea, no se puede ser Pero bueno Es que he pasado yo por un lado ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Ah! ¡Por favor! Ligmi Lo siento Le vamos a dar Entonces No hay problema No hay problema, compañero Yo me quedo de defensa ahora Ahora por aquí No entra nada Tú tranquilo Voy yo hacia adelante El hombre de los goles ¡Abuelo! 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 ¡Oh! Gol de Ligmi Amigos Ya iba yo También volando A meterla Ahí está Estuvo cerca Lo siento Sí, amigos Estuvo cerca Cerquita Ahí está No hay problema ¡Ah! No No hay problema Es hacia la izquierda Ahí está, amigos ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Que sí! ¡Buen gol! Ahí vamos Dos a uno Esto es gol tras gol O sea, ahora quedo yo de defensa A ver, compañeros Defensa Defensa ¿Cómo digo? Ahí está Ahí está Ahí viene la pelota Ahí viene, amigos Le pego con toda ¡Oh! Muy bien El rechazo Excelente Ahora evitar que nos metan el gol Y bueno Intentar meter un gol más, ¿no? Ahí vamos Hacia adelante Está mirando el auto Le he cambiado el sticker Porque antes tenía uno Que bueno Era, la verdad Bastante sencillo Es el gol Es el gol Es el gol ¡Ahí estamos, amigos! ¡Y! Sergio Gameplay Pon el 3 a 1 No sé ni cómo entró, la verdad Ahí está mi golpe Bueno, que ese no era yo Este sí era yo ¡Tómala! Por un ladito Rosando el palo, amigos 3 a 1 Oh, bueno Empezamos bien Esto es gol tras gol A ver, aquí están mis compañeros Me voy al ataque Me la juego yo adelante Bueno, se me atraviesa Que no Tranquilo Primer toque Hacia adelante Excelente Desde que alguien siempre esté en el arco No hay problema de que nos metan el gol Sale equipo Ahí está Bueno, que no la sacan La saco yo entonces Tranquilo que aquí estoy yo Apoyando como siempre Ese man me la ganó A ver, a ver Si la sacamos Ahí está Yo aquí atento Excelente, compañero Voy al centro Buen pase ¡Oh! Me la ha movido él Por favor Era el otro mío Muy bien, muy bien Que no pasa nada Que no pasa nada, compañero Ahí voy yo Para el otro lado, compañero ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien Al centro, al centro, al centro ¡Uy! Se me ha pasado Se me ha pasado por debajo Si este mal la entra Puedo estar yo aquí para meterla A ver Que nadie la saque Que nadie la saque Bueno, que sí Otra vez, ligme Otra vez, ligme Para el otro lado Bueno, bueno Tranquilos, tranquilos ¡Tómala! Ahí vamos Buen freno, la verdad Buen freno El que le he pegado Esa pelota ahí Ahí vamos ¡Oh! ¡Qué fallo! ¡Volvemos al arco! Que no Que ahí vamos hacia adelante Otra vez La verdad Estamos jugando bastante bien Con mis compañeros No está Estamos defendiendo Y todo Atacando bastante bien Mira, que no Hay envidias Ahí vamos ¡Uf! Me ha quedado muy por un lado ¡El centro de chilena! Bueno, que no Que no Me gusta cuando alguien Se queda siempre En nuestra portería Así no hay peligro De que Bueno, no sé ¿Qué sale ahí? Salió algo ahí de Playstation Salió algo ahí de Playstation Pero ni idea ¡Ay, tómala! Bueno Se me ha enviado Va al centro nuevamente, compañero Voy al centro Al centro ¡Uf! He fallado Apoya, apoya League me Ahí vamos ¡Uuuh! Destruyo, destruyo Voy a destruir a este man Para que el balón Simplemente entrara ¡Uf! Muy bien El bloqueo A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que alguien le pegue ¡Uf! Va a parar nuestra portería Ahí estamos Dos con trece Y esto El balón para lado y lado Ahí va mi compañero Muy bien, muy bien Ya estoy yo aquí también Atento en el arco Por si hay que venir a ¡Qué grande, qué grande, compañero! Ya venía yo también a pegarle Bueno, me queda Bueno ¡Uf! Me la ha movido Porque iba directico a portería Bueno, el gol ¡Uf! Y pegan el palo ¡Oh, por favor! Están de buenas estos manes ¡Tómala! ¡El centro! ¡El centro, el centro! Fallan, fallan Bueno, le pega, compañero Ahí estamos Limpio el camino Que no Que no Voy atrás Voy atrás ¡Uf! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡No! ¡Uf! He pasado ahí ¡Uf! Con un pelo y le doy Buen gol Que no, amigos Que he fallado Ahí está el gol ¡Muy bien! Chrody pone ahora el 4 a 1 Este equipo está invencible Ahí estaba Míralo Chrody Chrody Ahí va ¡Uf! Por encima La verdad Estamos jugando bastante bien Con nuestro equipo O sea Estos compañeros son la clave ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡Gano! ¡Pumala! ¡Primer toque! ¡Eso! ¡Excelente! Aquí cogemos el turbo ¡Excelente! ¡Y le! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Con el que vuela! ¡Oh! 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 Rechazamos ¡Que no! ¡Oh! ¡En el palo! ¡Toma! ¡Empujo! ¡Y tómala! ¡Que la saco! ¡Salva épica! ¡Por favor! Esos son puntos para mí ¡Vamos! ¡Excelente! ¡La voy a centrar! ¡La voy a... ¡Bueno! ¡Se que mi compañero le pegaba! ¡Vamos! ¡Céntrala a tu compañero! ¡Estoy adentro! ¡Para el cabezazo! ¡Uh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí que me va a caer! ¡Ahí que me va a caer! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ya voy yo! ¡De vuelta! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Que me cuelga! ¡Que me cuelga! ¡Que no! ¡Ya voy yo aquí al cierre! ¡Uf! ¡Qué grande mi compañero! ¡Ay que la saca! ¡Salo mi compañero! ¡Y salía rápida de Sergio Gameplay! ¡Y tómala! ¡Va para adentro! ¡Ahí estamos! ¡5 a 1! ¡Goleada la verdad! ¡Muy bien! ¡Voy nuevamente yo al ataque! ¡Es poco lo que me ha tocado defender el día de hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Y toma! ¡Primero toque! ¡Que no! ¡Que Likmin las entra! ¡Y yo la meto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me ha colgado! ¡Me ha colgado! ¡Me ha colgado! ¡No tengo turbo! ¡No acompañarlo! ¡Muy bien! El partido era 5 a 2 No alcanzaba a sacarla Y... Y ahí nuestro defensor Que ha terminado metiéndola en la propia puerta A ver, a ver, a ver Ahí alcanzaba a pegarle por un lado ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien Estoy de defensa yo De defensa, de defensa Ahí vamos Ahí vamos De defensa Ya solo quedan 30 segundos Ya no van a alcanzar a hacer nada Los del equipo contrario A menos que Sergio Gameplay meta al otro Ahí viene, ahí viene Ahí viene para mí Ahí viene para mí ¡Tómala! ¡Uh! Que me la mueven La movieron ahí Por un pelo Y si no Va, va, va Va para mí, va para mí Va para mí Va para mí Por aquí, por allá Por aquí, por allá Muy bien Es el tiro mío Es el tiro mío ¡Uh! Bueno, bueno Es vía Balón centrado ¿Cómo que centrado? Si era tiro al arco Ahí se iba para adentro A ver, a ver Le pegan 3 segundos Esto terminó ¡Pah! Muy bien amigos Al final ha acabado el partido Hemos ganado Nos da mil puntos Y sin duda Que la figura del partido Fue el hombre Del Hack Trek Sergio Gameplay Voy a buscar el nuevo mapa Para mostrárselos A ver si podemos jugar Una partida ahí Muy bien amigos Aquí estamos con un nuevo video Y bueno Que entraba un partido Que ya estaba empezado Íbamos perdiendo 1 a 0 Pero he logrado El empate Con este gol Y simplemente Les voy a mostrar ya Al final del partido Porque es que Esta es la nueva pista He estado jugando cerca De una hora Esperando que me tocara Esta pista Y no me tocaba Y no me tocaba Y bueno Pues aquí Una pequeña muestra De lo que es la nueva pista Seguramente que más adelante Cuando me toque otro partido En este Que lo voy a subir completo Aquí vamos a ver Los tiempos extra El tiempo definitivo Bueno compañero Hay que sacar el balón No queremos que En los últimos segundos Esto se complique Ahí vamos Listo Nos vamos para el tiempo de adición Gol de oro Me quedo defendiendo Sale compañero Sale compañero Que no sale Bueno entonces salgo yo Muy bien Espero defiendas bien Estamos en tus manos Compañero Tenemos que ganarla Tenemos que ganar Bueno Bueno Si se le da compañero Ahí está Bueno Vamos Vamos amigos Voy con el turbo Quiero mandar un centro Para que pueda cazar El otro auto Y bueno Que podamos sacar El gol de la victoria Empujamos Empujamos Toma Empujo No No ¿Qué me estás contando? Oh por favor Yo aquí haciendo todo lo posible Y el portero Creo que no estaba jugando Ese man no estaba jugando Oh por favor Estábamos todos jugando Bueno y este man Míralo Por favor Vamos a ver si nos toca Otro partido En esta pista O si no pues Jugaremos en otra Porque es casi imposible Que nos toque esta pista Ahí está Vamos por la revancha Muy bien amigos Ahí está Que nos estamos uniendo A un nuevo partido Y estaba buscando La pista esta nueva Pero la verdad Es imposible Que nos toque O sea llevo No sé Ya como dos horas Aquí jugando Y no me toca Y bueno Vamos a esperar A que se nos una Un compañero más Lo único que podemos utilizar Es el nuevo auto Me gustan bastante Las llantas Mírenlas O sea no sé Como todas malvadas Muy bien A ver si se une rápido Nuestro compañero 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 Ahí estamos Y 3, 2, 1 Y salimos Y tómala Primer toque Excelente Ahora que me están tocando Contra unos rivales Bueno Que ya salen veterano Y todo O sea manes aquí Ya veteranos para el juego Que se la pasan en esto Todo el día Tal vez Uf amigos Ahí está Salimos Muy bien Excelente La jugada Bueno Ahí voy yo El tiro al arco Me la desvía el de la camioneta Ahora aquí esta gente Ya no falla O sea ven el balón Y toma Solo le van despegando Cuidadito Cuidadito Sácalo compañero Ahí está Cook Excelente Ojo Ojo Que vuelan todos Ya vengo Me la hubiera dejado Mi compañero Estaba yo en mejor posición Para meterla ¿Cómo? ¿Cómo corren? Ahí estamos Bueno y me la levanta Mi compañero Que no pasa nada Ahí vamos Entrala U U No, 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 no No hay portero Vamos Pégalo otra vez Uf Qué buen centro Qué buen centro Vamos Bueno Que no sabía que mi compañero venía detrás mío y lo he desviado Bueno Que estoy ahí frenando los autos Sácala Uf Qué grande Esto está de nervios Estos manes juegan bastante la verdad A ver, a ver Aquí estoy También defendiendo la portería Hoy no entra nada por aquí Mientras yo esté aquí Es imposible La verdad Vamos Tómala No Uf Uf Salva épica Ahí estamos Despeja el balonito Y hacia adelante Estoy fallando muchísimo No me acostumbro a este carro tal vez Va al centro Va al centro compañeros Que fallo Uf No la pude centrar Tal vez si le pegaba también le iba a mandar demasiado fuerte Y no iba a llegarle Uf Bueno, bueno, bueno Ah Tómala Ahí está Que la freno A ver si alguien le pega Ah Del equipo contrario Hay que volver Hay que volver Bueno, que no, que no Que seguimos al ataque Va al centro La ha ganado el de la camioneta Pero lo he desestabilizado Ahí va otra vez el de la camioneta Oh, maldición Oh, maldición No Tanto lucharla Para que nos metan un gol Ahí, este man El coque ese Cómo ha fallado Por favor Se la ha dejado ahí a ese man Y ahí a lo más pro La ha metido La verdad Buen gol Muy bien No pasa nada, amigos Tranquilos que aquí está Sergio Gameplay El hombre de los goles Se vienen los goles Vamos Tómala A ver, a ver Pégale Ahí estamos Es el gol Es el gol Uh El empate Excelente, compañero Buen gol Buen gol La verdad fue buen gol Todos del equipo contrario Salieron Y tómala El tiro al arco Tal vez hoy no sea yo La figura del partido Pero Hay que hacer lo que sea Para contribuir por la victoria Vamos A ver Ahí está mi otro compañero Allí está el otro Me quedo yo en el arco Y bueno, bueno No puedo abandonar el arco No puedo Ahora sí Ahora sí abandono Bueno A mala hora A mala hora Tómala Vamos, vamos, vamos Que la he puesto donde no es Ahí está Qué grande que estaba este man ahí Salvando a la patria A ver ¿Será que le llego yo? Le llego Bueno Me la rechazan Tómala De chilena Uh Qué buen tiro Qué buen tiro A ver Le pego Vamos al arco Uh Se me ha ido desviado Pero El balón ha estado Ahí vamos Uh Sergio Gameplay Pone a ganar Al equipo amigos Qué buen gol Gracias, gracias compañeros Porque me la he jugado todo ahí Con la luz Le pego Ahí está Dos a uno Excelente, excelente Ahora que vamos ganando Hay que mantener el marcador Me quedo de portero Vayan, vayan Yo me quedo Aquí está amigos O sea, no podemos poner en juego La victoria Al día de hoy Vamos Koch Vamos Koch Fuerte, excelente Koch Otra vez Otra vez Otra vez Koch Ahí estamos Y vuelo Uh Uh, que me empuja mi compañero Donde no me empuje El tiro iba Con la altura necesaria Para que entrara Ahí está amigos La freno La freno La freno Excelente Le desviamos el balón Ahí está Le pego al de la camioneta Vamos Sácala de ahí compañero Uh, uh Estamos en peligro Peligrito Tómala Ahí está Hacia adelante Va para adentro Tócala, tócala Uh, no había nadie allá O sea, donde la toque mi compañero Ahí Tómala Uh, que grande Que grande Que grande Ya voy yo volando Toma el centro Y la desvían Bueno, bueno, bueno Ahí vamos otra vez Ahí vamos otra vez No vamos Ningún balón por perdido Uh, me hace la magia mi compañero Que no pasa nada Ahí va el centro atrás Están los tres ahí esperando en la línea Oh, por favor El balón no puede ser posible Que vaya para el arco Uh Dios mío Casi la meto No sé ni qué pasó ahí Donde mete el gol No me lo puedo perdonar Uh, muy bien El rechazo Iba para el arco No había nadie O sea Esto está de infarto Sácala No Uh Pasa rozando el travesaño Oh, Dios mío Esto está de infarto Uh ¿Qué estás contando? No O sea ¿Qué ha pasado ahí? No lo puedo comprender la verdad O sea, ese man ha pasado por el O sea, yo he visto que ese man ¿Por dónde ha pasado el auto? Oh, por favor 2 a 2 Se pone esto Y bueno, bueno Ahí estamos Que se quede mi compañero Que no Voy yo al ataque Vamos, vamos Ahí vamos, ahí vamos ¡Tómala! Muy bien, muy bien Ahí va Vamos, vamos Ganala No la puedes dejar No la puedes dejar ahí Cerquita Porque esto está Peligrosísimo Peligrosísimo A ver, a ver Gana el balón, gana el balón El turbo es mío Tómala Va para el arco Va para el arco Me destruyen Oh, por favor Qué manes tan sucios Ahora vienen para acá Ya estoy yo acá en el arco Eso es lo bueno Que me destruyen Y ya aparezco yo aquí cerquita Y evitar Para poder evitar los goles ¿No? Vamos Céntrala Eh No, no, no La van a ganar La van a ganar Lo he dicho Volvemos todos Volvemos todos Uf Le cierro, le cierro ¡No! Sácala Muy bien, muy bien Qué grande 45 segundos El que mete el gol gana Porque ya para remontar Esto está súper complicado ¡El gole, 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 gole Oh, en el palo ¡Ah! Qué mala suerte Qué mala suerte que el balón no haya entrado Uf Ahí está, amigos Bloqueamos el tiro 30 segundos El que mete el gol gana El que mete el gol gana No nos la podemos jugar mucho Excelente compañero, excelente Y ya saben quién va a volar No, me la han desviado Pégale, pégale Está ahí para meterla Bueno, va al centro, vamos Va al otro, va al otro A la otra banda, pégale, pégale, pégale No Por fuera, por fuera, menos mal Menos mal, cuatro segundos Cero, cero Uy, amigos Pensé que entraba el balón Dios mío Esto está de infarto, de infarto Vamos, pégale, excelente compañero Yo pensé que había entrado, la verdad O sea, el tiempo Estaba corriendo súper lento Le pegas, le pego, me empujan No tengo turbo Muy bien, muy bien Alguien que se pare en el arco No hay que arriesgar mucho No hay que arriesgar mucho Uf, ese balón siempre veo que va para la portería Oh, y fallo No es posible Oh, por favor Me ha pasado por debajo el balón O sea, no lo he visto Es que es increíble O sea, he saltado para que no me la ganaran en el salto Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado ahí? Hemos perdido Y bueno, tal vez fue culpa mía Ahí está Oh, bueno, he metido un gol Muy bien, amigos Ahí está, pues Espero poder volver a jugar en la pista nueva Porque de momento que no me ponen Que no me ponen Espero les haya gustado este video Si quieren más de Rocket League Pues dejen su me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Saludos!